Ah, claro, lo importante es que nos haga reír, no importa cómo, boludo. No importa cómo nos tiene que hacer reír, boludo. Ah, 4.15 terminó. 4.15, sí, sí, sí. Yo creo que quería llegar al resultado de las custom. Estaba en eso. Qué locura, amigo. Silvio me pregunta, ¿cómo hace para no pegarle a nadie? Me dice, pobre. Silvio me dice, pobre, le cuesta mucho pegarle a los otros. No sabe nada del juego, Silvio. Me dice, pobre, le cuesta mucho pegarle a los otros. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. g